Ayer le presenté aquí que al menos nueve funcionarios de servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM, fueron colocados por el ahora exdirector general del CENEAM, Víctor Hernández, por ser sus amigos, conocidos, familiares. Esto de acuerdo con información proporcionada a este espacio por el Sindicato Nacional de Operadores Aéreos. Le mostré que se trataba de personas muchas veces sin experiencia pública, al menos no la ponían en su declaración patrimonial, no tenían experiencia en esos puestos, tenían carreras técnicas, incluso había uno con preparatoria, cuyos sueldos alcanzaban lo que gana un subsecretario de Estado, o incluso más que un secretario de Estado. Sueldos desde 80 mil hasta 225 mil pesos al mes en promedio. Hoy sabemos más detalles de estos funcionarios, quienes ganan entre un millón y dos millones de pesos al año, todos tienen nombramiento de coordinadores regionales de tránsito aéreo con nivel 92. ¿Qué quiere decir esto? El más alto, con el mejor salario, al que normalmente no aspiran los controladores aéreos. Además, en estos cargos no tienen que entregar informes de sus metas a lograr, y en caso de dejar el cargo, no necesitan presentar un acto de entrega-recepción para rendir cuentas de su desempeño. Esto es lo que el sindicato nos proporciona, es la revisión que hicimos además de las declaraciones patrimoniales de estos funcionarios, y así en esos cargos los dejó Víctor Hernández. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por ver el video.